La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿No está a punto de ir a la guerra contra otro rey? ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.